...que ellos son parte del TAE, que el TAE es de la Universidad Mayor de San Andrés, y nos van a ir comentando qué es el TAE, tienen algunas actividades, les vamos a pedir que se presenten. Primeramente, muy buenas tardes, y bueno, presentes, y me quiero con el suyo. Hola, soy Viviana Pardo, soy parte del elenco del TAE UNSA. El TAE UNSA ya tiene muchos años, y aquí está mi compañera acá. Buenas tardes, mi nombre es Cacerín Valencia, y soy parte del elenco del TAE UNSA, una de las actrices, y a continuación se va a presentar mi director del teatro. Buenas tardes a toda la audiencia del Sistema de Comunicación Sandino. Agradecerles por el espacio que nos están dando, y bueno, estamos dispuestos a responderles. El TAE es un taller donde nos vamos formando como actores, como actrices, haciendo luces, sonido, haciendo de todo, absolutamente producción, todo. No solamente nos dedicamos a actuar. En general es eso. Bien, entonces es un taller. Es un taller. ¿Anual? Anual. Anual. Empieza en febrero y termina en diciembre, y los que se quedan terminan en el elenco. En el elenco, eso es importantísimo. ¿Quiénes pueden participar en el TAE? Todos los que tengan la voluntad de hacerlo. ¿No es específicamente para universitarios? No, específicamente no. Pero en general tendrían que ser universitarios. Universitarios. Yo te podría responder una de sus preguntas que es de los estudiantes de Comunicación Social. Yo soy estudiante de la carrera, y personalmente hasta que estaba en tercer año me he enterado. Exacto. Pero me he enterado gracias a la publicidad que había en los periódicos, en la televisión, en el Canal 13, que también hay publicidad. Se da que no conozcan el TAE porque estamos alejados. Tú sabes bien que la carrera de Comunicación Social queda en la Avenida Perú, arriba de la Avenida Perú, y el monobloc está alejado. No tenemos mucha comunicación entre el monobloc y la carrera de Comunicación Social. No hemos llegado a toda la información de las actividades que se realizan en el monobloc. Es por eso que la carrera está desinformada y todo, de la administración, es el problema de todo eso. Pero si uno quiere participar, se informa y busca información, y puede pertenecer al taller de artes escénicas. Está abierto para todo público en general, claro que preferiblemente tiene que ser de la única, pero decidimos a todos con los brazos abiertos. ¿El TAE tiene actividades cercanas? ¿Alguna actividad cercana, presentaciones? Es así. Hemos venido a decir, informar a toda la población sobre nuestras actividades que estamos realizando. Lleva el nombre del ciclo de viernes de teatro universitario, que se va a llevar cada viernes hasta el mes de diciembre. ¿Cada viernes a partir de qué hora? A partir de las siete de la noche, en punto, estamos iniciando. Ya hemos iniciado hace dos semanas, y mañana vamos a seguir con la siguiente obra, que se llama Por el Mundo con los Libros. Nuevamente, ¿me entiendes? ¿Qué tema, por favor? Por el Mundo con los Libros. Por el Mundo con los Libros. Ya terminamos. Bueno, tienes que ir a ver, duerme, en el Paranífus Universitario, semana 22, ¿verdad? Sí, en el Paranífus, siete puntos de la noche. Siete puntos de la noche. Pero bueno, ¿qué actividades de alice el TAE? O sea, ¿qué puedes aprender en el TAE? Me dijiste que hacen de todo. O sea, hacen actividades como las actividades de tramoista, guionista, actor, actriz. ¿Qué hacen? A ver, ¿cómo lo especifican? ¿Cómo van aprendiendo poco a poco estas cosas? Bueno, por ejemplo, para ser actor sí o sí necesitas tener el manejo de voz. Aprendes desde cómo manejar tu voz. Luego, cómo pararte en escenario, que es algo muy importante. No es cualquier cosa agarrar y pararte, cómo modular tu voz. Todas esas cosas se van aprendiendo en el TAE. El manejo de las luces, cuándo tienes que poner las luces, por qué es importante. Todo eso se aprende en el TAE. No es solamente colocar las luces, por qué es... No, ni la música, ni el color de las luces tiene un porqué. Cada una de las cosas es importante en el teatro. No se pone al azar, ¿no? No se pone al azar. ¿Qué más hacen? O sea, ¿cuántas personas componen el TAE? Actualmente somos treinta y pico, porque ya unimos el grupo de los nuevos con el elenco oficial. O sea, ya somos un elenco completo. Un elenco completo. Estoy leyendo la invitación y dicen que van a colocar doce obras, doce obras de teatro. Empezando desde agosto... Hemos empezado... Tenemos a nuestro lado el director... Willy Pérez, director del TAE. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hemos empezado el ciclo viernes de teatro universitario el día viernes 24 de agosto. Y hemos descansado un viernes porque el Paraninfo tenía ya programada una actividad. Pero este mes vamos a estar tres viernes seguidos, por ejemplo, en septiembre. Entonces, una pregunta. Estas doce obras están colocadas por las treinta personas, por el elenco estable, dirigidos también por usted. Bueno, te explico. Son treinta estudiantes que además pertenecen a diferentes caderas, ¿no? Tenemos de todas las caderas casi. Y las obras están trabajadas de diferente forma, con diferentes estilos, con diferentes metodologías. Tenemos el grupo más antiguo, por ejemplo, que trabaja con... rigurosamente en base al texto. Tenemos un segundo grupo que ha trabajado en base a improvisaciones, ¿no? Y el tercer grupo, que aparte de crear la obra, las escenas, ¿no? Trabaja también con texto riguroso. Y el último grupo ha escrito las escenas. Se les ha dado como un trabajo especial que los estudiantes escriban las escenas. Y tenemos varias obras que son creación del taller de artes escénicas. Tenemos adaptaciones muy bonitas con textos de escritor, escritores bolivianos. Tenemos una obra histórica que se refiere a la gesta libertaria de 1809, donde está Pedro Domingo Murillo, los hermanos Lanza, ¿no? Que los estudiantes conocen a estos personajes históricos. Esa obra titula El Hombre de Negro. Tenemos otras obras que han sido creación del taller de artes escénicas de la UNSA, como por ejemplo un tema de los inmigrantes, la gente que sale del país, la gente que viene del campo a la ciudad. Y, bueno, muchas experiencias las hemos teatralizado. Y la ventaja es que tenemos estudiantes de todas las caseras. Y ellos traen las vivencias de distintos niveles sociales, ¿no? Y de distintas zonas. Y se conocen muchas experiencias. Realmente interesante. ¿Qué tan difícil es trabajar 30 obras? Dirigirlas, más que todo, porque son... Ah, 12 obras. Perdón. 30... 30 participantes. 30 actores. 30 actores con 12 obras. Son 12 obras, realmente. Y es muy difícil manejarlas. ¿Qué tan difícil fue para usted manejar... Y también los estilos, según lo que usted me cuenta. Creaciones colectivas, creaciones, improvisaciones, que también es un tema muy delicado y bastante fuerte. Realmente una preparación muy difícil. Mira, la experiencia creo que se va a sentir al final, en diciembre, cuando terminemos. Es una nueva experiencia. De lo que yo tengo conocimiento, los grupos arman una obra en tres meses, por ejemplo. Y la difunden. Y algunos grupos llegan hasta dos, tres obras, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos ido trabajando con la idea de no hacer solamente un elenco pequeño, sino más bien diversificar y cambiar algunas modalidades también dentro del teatro. Por ejemplo, tener caracterizados a ciertos actores como las principales figuras. Creemos que el talento no es para pocas personas, creemos que toda persona está adoptada potencialmente para desarrollar el espíritu creativo, lo artístico. Es así que los compañeros hacen papeles principales en una obra que no tiene mucho texto, más bien llamaremos. Y en la otra obra sí están con mucha mayor responsabilidad. En una obra están como técnicos en luces, en sonidos, en utilería, en vestuario, ¿no? En maquillaje. Pero en otra obra están haciendo trabajo diverso. Lo bueno es que aquí la gente no se queda viendo nada más, sin hacer nada. Toda la gente trabaja. Hay una característica tal vez dentro de lo que es el teatro boliviano, si se podría decir así, que dentro que los actores generalmente fingen de otras actividades también. No solamente son actrices y actores, sino también están como sonolistas, están también como guiones, y no técnicos, o sonolistas también. Es lo mismo que se está realizando, porque es esa característica que generalmente a todos nos lleva, ¿no? Están tratando de hacer todo, pero también por la falta de, a veces, por lo que es lo personal, y a veces por las mismas características que tenemos acá. Sí, una linda pregunta que hace. El teatro boliviano se caracteriza por eso. El actor boliviano es multifacético. A veces tiene que coserse el vestuario él, porque obviamente el presupuesto no alcanza, ¿no? Sin embargo, aparte de eso, si tú vas a trabajar al teatro municipal, al teatro Modesto San Ginés, o al teatro Seis de Agosto, por ejemplo, ahí se tiene ya la parte técnica. Hay ingenieros de sonidos, ingenieros de luces, etc., ¿no? Y la capacidad que tiene el Alberto Saavedra Pérez, por ejemplo, es interesante. Es un equipo moderno, y obviamente ningún componente de algún grupo va a poder manejar, porque es grande, es gigante el equipo que tienen ahí. Pero, como experiencia, nosotros tenemos, por ejemplo, un equipito de luces muy doméstico, muy artesanal, que nos hemos ido haciendo. Tenemos alrededor de unas 26, 27 luces con las que trabajamos. Mira, cada spot tiene 150. Y, bueno, el que más tienen de nuestro spot es de 500 watts de capacidad. Pero nos abastece en el paránico, por ejemplo, para iluminar bien. Y tenemos un equipo de sonido que nos ha proporcionado nuestra universidad, y con eso nos batimos. Salimos a algún lugar especial y tenemos que ir con el equipo, ¿no? Depende. Ahora, cuando es de día, obviamente solo sonido llevamos, y a veces también nos proporcionan, ¿no?, material. Eso quiere decir que tienen otras actividades más aparte de las que están realizando, generalmente en el año. Sí. Mira, hemos visitado, por ejemplo, Yacha, hemos estado en una unidad educativa en El Alto, hemos estado en una unidad educativa en Achumani, ¿no? Hemos estado en una feria científica y tecnológica que ha hecho la universidad en Achumani, y hemos llevado también nuestro arte, ¿no? Hemos participado de la larga noche de museos, y ahora tenemos una invitación pendiente que nos ha hecho el Parque Urbano Central, donde nos va a agradar participar, porque además les va a ayudar a los compañeros del TAE, porque les va a exigir entrar a otro campo, que es la pantomima, y es hacer de payasitos, ¿no? Pero es diferente, pero está dentro de lo que es la actuación, y es una rica experiencia. Te decía, en diciembre vamos a ver los frutos, creo que vamos a contar con buena experiencia, y a medida que vamos montando, ahora seguimos montando las obras, trabajando, estamos enseñando, ojalá alcancemos, no fallemos ninguna fecha. No, ojalá. Pero hasta ahora tenemos casi todo controlado. Esta es la segunda fecha, pero esperemos no saltar ninguna de las obras que hemos programado. Están programadas. Realmente eso de trabajar de payasitos, realmente es muy distinto, pero al mismo tiempo es bastante exigente, ¿no? Bueno, ¿qué tan difícil es hacer teatro, no solamente en Bolivia? O sea, porque ya la pregunta muchas veces, ¿no? ¿Qué tan difícil es hacer arte aquí en Bolivia? Y la respuesta generalmente es muy difícil, y lo demás. Pero cuando eres estudiante de la universidad, y cuando tienes el sueño de, digamos, yo quiero ser actriz, quiero seguir con él, y lo demás, ¿qué tan difícil es hacerlo? Bueno, generalmente, el primer obstáculo con el que te chocas es contigo mismo. Porque tienen todos los traumas que te metieron, que el arte no te va a dar, que vas a ser pobre, vas a andar, primero luchas con eso. Vas a morir de hambre. Vas a morir de hambre y demás. Luego, el segundo obstáculo es tu familia. Cuando tú llegas a aceptar lo que te gusta realmente, viene tu familia, que te dice, no, que estás perdiendo el tiempo, deberías dedicarte a hacer cosas mejores, hacer un diplomado, una maestría y demás. Pero...